Sevi querido amigo, compañero, hermano Que queremos, que te da mucha suerte tío, abrazo enorme abrazo enorme Te queremos, mucha suerte tío Como cagón Como cagón, no, el equipo de que me di, la va a romper todo, va a jugar muy bien Nos vamos a alentar desde acá, desde la casa Fossati Vamos a hablar a los tontos de Italia No, no necesitarías casajestán Bueno, eso es malísimo El jugador, el oso Decirle, decirle Que los casajos son unos cagones Los casajos son unos cagones Ahí está Bueno Gustavo, suerte viejo A romperla, sobre todo a jugar muy bien el doble vos eh Chau